Saludos con alegría 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 Sin olvidar a la goya, ni no jure a mi cabrero, ni no jure a mi cabrero, ni no jure a mi cabrero, ni no jure a la goya. ¡Qué buenos lazos tenemos en estos divinos días! ¡Para los fuentes alamero, saludos con alegría! ¡Para los fuentes alamero, saludos con alegría! ¡Para los fuentes alamero, saludos con alegría! ¡Cuando llega Navidad, contentos nos encontramos! ¡Gioia que felicidad, que somos todos hermanos! ¡Gioia que felicidad, que somos todos hermanos! ¡Gioia que felicidad, que somos todos hermanos! ¡Yo quiero cantarle ahora, con la mayor alegría! ¡Viva la presentadora, rebosa de simpatía! 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 Que vaya suelta en su llora, que se le dio su mal. Le mando un ramo de flores, oye, santo escapulario. Para los telespectadores, mando yo de este escenario. Para los telespectadores, mando yo de este escenario. Para los telespectadores, mando yo de este escenario. Porque eres la más bonita, y estás en mi corazón. Oh Santa Eulalia bendita, llénanos de bendición. Oh Santa Eulalia bendita, llénanos de bendición. Oh Santa Eulalia bendita, llénanos de bendición.